Muchas gracias por estar aquí, a nuestros invitados, a Jimena de la Torre, doctora, ¿cómo le va? El doctor Luis Juez, gracias por estar aquí. Y quería arrancar preguntándole, los dos tienen mucho que ver con esto, obviamente, consejera de la magistratura, y además tuviste, si no me equivoco, fuiste segunda en la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri. Arranco por esto, de todas estas cosas que han pasado, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que consideras más grave, Jimena? Bueno, en realidad la utilización de estos agentes inorgánicos debería desaparecer de la faz del sistema argentino. Acá tenemos funcionarios, altos funcionarios, que utilizan a estas personas para apretar a la justicia. El rol de Fabián Rodríguez en AFIP es un rol de servicio al contribuyente, que lo que está destinado a mejorar la calidad del servicio de aquellos que queremos pagar y contribuir con nuestros impuestos. Tiene que conocer muy bien las agencias, las direcciones regionales, el funcionamiento. Esta persona claramente no era una persona de carrera, fue alguien que lo trajeron en un cargo político. Él directamente acceso a información secreta no puede, por el rol que tiene, no debería haber tenido acceso. Eso no quita que obviamente dentro de la AFIP tal vez haya podido mover algún hilo para obtenerla. Entonces acá tenés secreto fiscal por un lado, normas de inteligencia por el otro, o sea, tenemos un menú de delitos violados inmenso. ¿Y para qué? Para iniciar un juicio político a la corte, un juicio político que ya nació viciado justamente a partir de toda esta inteligencia ilegal. Y la verdad es que ya a esta altura creo que es fundamental que el próximo presidente de la Nación se replantee en serio esta cuestión. O eliminamos la AFIP o la reencauzamos a lo que es un organismo de estas características en el mundo, que está destinado a controlar cualquier amenaza externa para la seguridad nacional. Y siempre el enfoque es hacia afuera, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, pero siempre protegiéndonos de las amenazas externas, no espiando a los propios, a los ajenos, a ver qué carpetazo le puedo y con qué. Porque el video de Cristina diciendo hay que apretar a los jueces, al día de hoy nos tiene que poner los pelos de punta, ¿no? Sin duda, sin duda. En el caso del doctor Luis Juez ha sido uno de los involucrados, no sé si lo veo, supongo que sí, o alguien se lo habrá comentado, pero lo vamos a compartir con los oyentes porque se refieren a Luis Juez en este intercambio de información. Ahí está, un poquito complicado para verlo, por supuesto. Pero bueno, habla y donde dice que Luis Juez es amigo de Mañeto y de Zaguer, los dos, digamos, número uno del Grupo Clarín, ahí está, y del Grupo La Nación. ¿Qué dice, Juez? ¿Qué dice de esto? Yo estoy habituado a que me espinan, me encanta. Me encanta porque aparte los conozco, no saben así. Está en el ADN del peronismo, el tema del botonaje, eso. Ellos viven, es una cosa, los excita de una manera muy particular. A ellos les encanta meterse en la vida de la gente. Yo ya lo sufrí en carne propia en el 2010, cuando me perdí un año y medio, me gasté fortuna del estudio con abogados, decían que tenía 5 millones y medio de dólares de la Gran Caimán, me trajo un quilombo en casa. La bruja decía, si es cierto, compremos bronceador y vamos a la Caimán, no volvemos más. Pero lo cierto que tuve que ir al juzgado de Buenadio, que el tipo me decía, no, usted tiene fuero, yo, no, usted me va a investigar, usted me va a investigar, porque yo tengo fuero, pero lo que principalmente tengo es honor. Y es doloroso cuando te ofenden de una manera. Hubo una campaña desarrollada por el peronismo, me pintaban con el oso el juez Choro. Después ahí me vino a pedir disculpas cuando quedó acreditado que Larcher, Pocino, Esca Suriaga y Néstor Kirchner como jefe de esa asociación ilícita, porque los denuncié. Había sido, la maniobra había sido armada por una señora Ramón Aide Sánchez, cuyo yerno, un agente activo, después terminó condenado por delitos de lesa humanidad. Nadie te pide disculpas, tus hijos van a la escuela, sufren ese tiempo, y después las cosas pasan y pasan. Entonces te tenés que hacer duro el cuero. Ahora no me extraña estas cosas. Yo digo, la política debería actuar. Estoy trabajando, estoy trabajando en ver si podamos subir la pena, ahí modificar la ley de inteligencia, subir la pena del delito de extorsión, meter estas investigaciones que se hacen bajo estos portales, supuestamente, entre comillas, de periodismo independiente, pero te joden a partir de ahí. Sí, claro. Vincularlo con la figura de la extorsión para ver si podemos tipificarlo y arrancar con un mínimo de cinco, como para que el que sepa que hace inteligencia ilegal, marginal, va a arrancar con una pena no escarcelable, porque si no ponemos un límite, no, esto va a seguir así en el peronismo. Imagínate un futuro gobierno peronista, si estos tipos hacen ellos con su propia gente, imagínate lo que puede llegar a suceder, ¿no? Con un tipo que no tiene límite como Maza. Pero bueno, no deja de preocuparte. A mí no me asusta, pero la verdad no deja de preocuparte. Ahora vamos a escuchar la opinión de Mónica Gutiérrez y, por supuesto, de Silvina Martínez. Pero si necesitas efectivo, tengo la solución. Acercate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al WhatsApp 116263-5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 156263-5877. Cabildo 2114, casi juramento. Bueno, Mónica. Estaba pensando, estaba escuchando atentamente, como todo el día vengo escuchando, y me aparecen algunas ideas que traigo a cuento. A mí me hacen acordar mucho estos grupos a los grupos de tarea de la dictadura. ¿Y por qué digo esto? Estoy empleando una figura, ¿no? Y que se me desprendió a partir de que escuché a alguien decir que eran mano de obra desocupada de los servicios de inteligencia, entiéndase, a FICID. ¿Y por qué digo grupos de tarea? Porque creo que son comandos que salen a, lo digo simbólicamente y creo que me entiendan, pero la realidad termina pasando eso, a capturar gente, a secuestrarla simbólicamente, a destruirla con el manejo de información falsa o no falsa, pero que pueda tener con su intimidad, para sacarla del medio. Para, es decir, ¿para qué sirve esta información? Sirve para presionar, para apretar, como dijo Cristina, para extorsionar. Son el anticipo de un Estado mafioso. De hecho, ya estamos dentro de lo que podríamos definir como un Estado mafioso. Vos dijiste, no fue magia, fue mafia. Esto es mafia, esto es mafia, utilizar la data para apretar gente, para neutralizarla, en el caso de los jueces, de los periodistas, para intimidarla, para sacarla del medio. Uno no quiere vivir en un país así. El espionaje está desde los primeros tiempos, incluso de la democracia. Yo recuerdo el espionaje de los 80 con otros métodos, te caminaban, te seguían, te mandaban notitas abajo de tu puerta, te metían notitas abajo de tu cama, se las arreglaban. Pero también me surgió, a propósito de todo lo que está diciendo, una inquietud, de la que seguramente nos vamos a tener que ocupar. Cuando toda esta masa de información de la vida privada de un montón de gente llega a la justicia, se la abran, abran los pendrive, las computadoras, tengan todas las carpetas, ¿quién va a custodiar esa información? ¿Quién va a custodiar para alguien que no venga, se la lleve, se la trafique, la difunda, la esconda o la utilice? Claro, una extorsión. ¿Quién va a proteger esto? Yo se lo preguntaría a nuestros legisladores, a nuestra autoridad, ¿quién se va a hacer cargo de la responsabilidad final de que toda esa data oscura e ilegal no vaya a parar a otras manos que no sean la del encriptamiento que te debe ofrecer la justicia? Interesantísimo. Silvina, bueno, vos también sos abogada. A ver, te cuento varias cosas y después te hago una aclaración. Con relación a lo que decía Mónica, es muy interesante, yo he participado en otras causas de espionaje ilegal y normalmente, a ver, tenés las dos caras, tenés aquel como Taylade, que se intentó presentar en esta causa también como querellante, porque al presentarte como querellante vos podés acceder a toda la información, a la tuya y a la de todos los demás. Claro. Depende del juez y que la protege y te deje acceso. Hoy se presentaron Javier Milei y Carolina Pí para como querellante. Con el contenido de los archivos. Exacto, exacto. Entonces, en algunas causas, por ejemplo, la que yo me presenté, nosotros pedimos que se proteja esa información, que se va a hacer un peritaje y que solamente, digamos, cada uno acceda a su información, no a la información de los otros, pero bueno, obviamente la justicia y los peritos sí acceden al total de la información. Precisamente por eso, porque empieza a ser como un tira y afloje de querellantes que si tu nombre aparece, intentás presentarte para obtener el resto de la información. Yo miraba a estos personajes y pensaba lo siguiente. Digo, mirá, tenés un espía inorgánico que mientras aterrizaba un avión iraní, él estaba espiando a los jueces, ¿no? A los jueces que tenían que investigar a la Argentina, precisamente a Cristina. Vos después tenés funcionarios a pedido, porque Taylade, si nosotros empezamos a hacer el recorrido, vos le dijiste bien a Alfredo en tu columna, digo, fue inspector general de justicia cuando yo estaba en la IGJ. O sea, me tocó compartir ese momento, momento inolvidable, realmente no se lo deseo a nadie. Acá está, exdirector de la AFI, ex titular de la IGJ. Vos sabés que al tiempo que era titular de la IGJ era concejal en Malvinas Argentinas. Tenía dos cargos y cobraba por los dos cargos en el mismo momento. Diputado nacional. Después le crearon un programa exprés en el Ministerio de Justicia. Y bueno, el que impulsaba el juicio político a la Corte Suprema, además de numerosas denuncias. ¿Y por qué digo funcionarios a pedido? Porque el otro, Rodríguez, el de la AFIP, también era un funcionario a pedido. Estuvo en Tela, en un cargo y después como director. Acá lo tenés, encargado de comunicación de la Cámpora. Estuvo a cargo de la gerencia de Tela y después se convirtió en el 2015 en su titular. Formó parte del gobierno de Axel Kicillof y actualmente, como bien decía Jimena, es subdirector general de servicios al contribuyente de AFIP. Son funcionarios a pedido que se ubican donde lo necesita Cristina y consumen estos servicios. Y otro dato, no solamente Cristina no está, me parece que Máximo Kirchner tampoco figura en la lista de espiados. Interesante. Yo la revisé, me parece que estaba ahí Máximo. Por eso no lo quise poner, pero hay que chequearlo. Son 1.169 e insisto, según dijo el propio fiscal Polichita, algunos periodistas que siguen la causa, esto es solo el 5, entre el 5 y el 10% de lo que tienen. De Néstor también se espiaba a propio entraño. Vos lo saben mejor que nadie. Era un adicto, Néstor era un adicto a esto. Pero además espiaba a sus propios funcionarios, a sus propios ministros, porque está esa cosa de la desconfianza del que me puse al lado que no vaya a ser... Tenía un máster en el cagotería, Néstor. Claro, que no me vaya a ser desleal el que tengo al lado, que no me... Ahora, eso habla, doctor, no solamente de un tema de ilegalidad, de quiebre de las mínimas reglas de convivencia democrática republicana, sino te habla de una profunda debilidad, una profunda falta de confianza en su propia capacidad como líder. Cuando vos no podés conducir, tenés que de alguna manera apretar para que te respondan. Pero esto que decía Mónica, a mí me queda... Me encanta porque conociendo los personajes, ellos te corren por la izquierda, ¿viste? Que ese discurso que ellos tienen. Ese tema de definirlo así como grupo de tareas, que a ellos los incomoda, pero la verdad que es verdaderamente grupo de tareas. Le cabe ese saco a la perfección hecho por un sastre, porque son grupos de tareas con una tarea específica y lo hacen con mucha devoción, con mucha dedicación y lamentablemente con mucho dinero del Estado, porque es dinero del Estado que está financiando todos esos portales. Pasó, esto podemos, en cada una de las provincias, uno sabe cómo funciona, pero ya ni siquiera se horrorizan. Por eso nosotros vamos a tener que ir con alguna medida un poco más compleja, más delicada, con una sanción que permita terminar con esta cuestión, porque si no, este tema viene proliferando, viene creciendo de una manera, multiplicándose de manera... A mí me asusta, la verdad, no me asusta nada en la política, pero la verdad esta forma ya tan institucionalizada y tan bancada por la política y por los recursos del Estado asusta. Además hay una cosa que puede ser hasta anecdótica, los que pasan por las tareas de inteligencia, en su momento la CIA y la AFI, quedan como adictos a esas tareas, por eso se habla de mano de obra desocupada. Salen de ahí y quedan pegados a esa cosa de andar hurgando la vida de la gente y no en las fronteras, que es lo que tendrían que estar haciendo, especialmente en un momento tan sensible como esto. Van buscando y rebuscando la vida de las personas. Se les hace una adicción que además ahora está muy bien rentada. Sin duda. Ahora le doy a Jimena para que hable... Espero que no me traicione la memoria, pero creo que el concepto de mano de obra desocupada lo inventó o lo puso en la palestra era el doctor Antonio Trócoli, mientras fue ministro del interior del doctor Ricardo Raúl Alfonso. Y en aquellos años era... Yo creo que el primero que habló de mano de obra desocupada fue Trócoli. Pero bueno, quería agregar algo. Sí, hay dos cosas. Como bien señalan, de vuelta, los organismos de inteligencia tienen que estar mirando las amenazas externas. El problema que tenemos también, y esto no lo digo yo por mi expertise, sino también porque uno se va informando, es que los perfiles que tenemos hoy en la AFI son esto, son los perfiles de aquellos viejos militares que formaban los grupos de tareas. Entonces, en vez de tener perfiles profesionales que conozcan de la política rusa, China, las complicaciones del Hezbollah, Hamas, las amenazas externas, el narcotráfico, los carteles, no, ellos están acostumbrados a extorsionar. Y otra cosa, esto que si bien parece un deporte y es gracioso, en realidad la información te permite esclavizar a la gente. Por eso la necesidad de mantener la información. Porque si yo tengo algo, encuentro algún trapito sucio tuyo, mañana te pido cualquier cosa y vos vas a estar forzado a hacer lo que sea necesario para que esa información no salga a la luz. La típica extorsión. Entonces, eso es gravísimo, ¿no? Esa sensación de esclavitud porque tienen algo de tu vida privada. En plena democracia, Silvina. No, y te cuento cómo funcionaba este circuito también y por qué estaba ligado a estos medios de comunicación ficticios. Porque en realidad, aquellos que consumían esta información, el caso de Taylade o el caso que mencionábamos antes del funcionario de la AFIP, solicitaban a pedido determinada información. Si lo podían extorsionar en primera medida, bien. Pero si no lo podían extorsionar o el tema no había detrás un trapito sucio, pero había una cuestión que se podía manipular, la publicaban en estos portales, en estos supuestos portales independientes y después te aparecía el mismo Taylade haciendo la denuncia sobre la base de esa información publicada en el portal. Y de ahí trataba de instalar, bueno, un presunto hecho de corrupción, un presunto hecho para atacar a aquellos opositores. Es impresionante. Lo que vos decías... Lavaban información. Es como un lavado. El lavado de información. En vez de lavado de activos, de información a través de la publicidad. El blanqueo de información pasa habitualmente. Lo que decías con la mano de obra desocupada, esa expresión aparece en los 80. No sé si la acuñó Trócoli, pero hacía referencia a esos grupos desprendidos de las fuerzas represivas. Algunos eran militares, otros eran policías, otros eran civiles. Caso grupo Gugliel Minetti. ¿Te acordás de Raúl? Que una vez que se quedaron sin el laburo de la dictadura, salían a secuestrar gente con fines extorsivos o a asaltarla o a matarla. Y recordá los casos que hubo en los 80, a principios de los 90, de grupos de policía y de comisarios que secuestraban empresarios, tres o cuatro de los cuales fueron asesinados. Entre ellos Mauricio Macri. Entre ellos Siva, entre ellos Nahum. Nahum, me acuerdo absolutamente. ¿Te acordás? Quería comentarles un tema que, no por una cuestión de machismo, pero el doctor juez y yo tenemos más autoridad para hablar, me parece, porque vamos a hablar del cuartetazo. Yo te, mirá, te lo dejo en paz, Diro. Le cuento de qué se trata. Las mujeres bailaban cuarteto. Las mujeres bailan. No, es increíble. La verdad que es increíble. Me resulta de una caradurez de parte de Sergio Massa querer ganar un voto en Córdoba diciendo que él baila cuarteto en su casa. ¿Con quién baila el cuarteto? Que son comechingones los cordobeses todavía, que son indios, que si a vos bailás cuarteto te vamos a votar, Sergio Massa. Es realmente increíble, pero no se le cayó la cara de vergüenza y lo dijo de esta manera. Vengo de estar con gente del mundo del cuarteto, ¿no? Digamos, Miley dijo que el cuarteto era una mierda. Yo bailo cuarteto en mi casa. Esas son los dos países que están en juego. Bueno, hay tres cosas, por lo menos, pero ahora quiero escuchar su opinión, que usted también tiene mucho para decir. No, yo le decía hoy a algunos colegas tuyos cordobeses que el cuarteto de Massa es él, Alberto, Cristina y Máximo. Son los simuladores. La verdad que a nosotros los cordobeses no... La verdad que creo que cayó muy mal en Córdoba. Te lo digo, yo estuve... Yo llegué esta tarde a Córdoba, acá a Buenos Aires. Cayó muy mal porque suena muy impostado. Bueno, Massa es muy impostado, ¿viste? Un hábil declarante, un... Como el tajaí, claro. El tajaí, claro, pero sobreactúa, sobreactúa todo. Esa sobreactuación, la verdad que Córdoba, nosotros no necesitábamos que el tipo no vaya a elogiar el cuarteto. La verdad tenemos problemas, tenemos virtudes. Pero cayó muy mal, cayó como una cosa, como un acto de aprovechamiento innecesario, aparte una pelea estúpida. La verdad que... Pero bueno, esto es Massa. Massa es un tipo que es capaz de mentirte hasta en una boludez tan chiquita como ese tema, ¿no? Porque quiere generar empatía. Es peligrosísimo. Lo digo con todo respeto. Claro, es bien. Es la hiperdemagogia. Yo le digo y los tipos me miran como que estoy exagerando. Los conozco a todos. Yo tengo 60 años, hace 40 que hago política y del peronismo los conozco a todos. Nunca vi un personaje tan siniestro como Massa porque no tiene límite. Todos tenemos un poco de... Te pones colorado, tiene un poco de límite. Esto no me pida porque yo no lo hago. Massa, lo que vos le pidas, el tipo te redobla la apuesta. Entonces es un tipo que permanentemente... No sabe a dónde va a llegar. Te lo digo, también me hago cargo. En 40 años de democracia tenemos que elegir gente de Frank y de Drácula. Algunas cosas mal hemos hecho estos 40 años. Claramente hemos hecho mal. Pero es un tipo, lo digo con poder, Massa es peligrosísimo. Sin duda. No solamente peligroso, ¿no? De quién... O sea, la AFIP depende directamente del Ministerio de Economía, Sergio Massa. Y por otro lado, ¿por qué a Tolosa? ¿Por qué la investigaban a Tolosa? ¿A quién molestaba a Tolosa? A Sergio Massa. Claro. Entonces, yo entiendo que Cristina puede estar como jefe de todo esto, pero no nos olvidemos que Massa es parte de lo mismo. Pero sin lugar a duda. Además, él se quiere justificar diciendo a mí también me espiaron. Pero bueno, si te espiaron, nunca más te junté con esa gente que son delincuentes. Ahora sos el jefe de todo eso. Hay un clima de espionaje ahí en todo ese mundo, ese planeta. Sin duda. Ahora vamos a hablar un poquito de la política y las elecciones entre Frank y Drácula. Bueno, aquí va a votar cada uno. Pero Javier Milei se vio obligado a salir a contestarle eso. Y también le contestó en el mismo nivel diciendo, primero, que era una mentira. Lo desafiaba que publicara, que mostrara. Ahí está en su tuit, ahora llamado X, diciéndole, sos un mentiroso, demostrame en dónde yo dije eso. Y redobla la apuesta, se mete en esa batalla y dice, cuando estamos haciendo viajes, cuando estamos haciendo las recorridas electorales, vamos escuchando a Rodrigo. Es cierto que en uno de los actos que hizo en Córdoba, Milei, en un momento salió con Rodrigo... ¿No le va a poner a Chopin? ¿Quién le va a poner a Córdoba? No le va a poner a Chopin en un acto político en Córdoba. Pero digo, además, y acá ya me parece que hay un tema un poquito más profundo. Está dispuesto a mentir, es siniestro, como dice el juez, es capaz de hacer cualquier cosa por un voto, sobreactúa, miente. Está bien. Ahora, además, le quiere dar un contenido sociopolítico, porque dice, son la representación de dos países. ¿Cuáles son los dos países? Aquellos que les gusta el cuarteto y aquellos que no les gusta el cuarteto. Es verdad que hay dos países, pero hay una grieta moral. De un lado están los delincuentes, los chorros, el kirchnerismo, y del otro lado hay una sociedad democrática republicana que trata de encontrar algún tipo de liderazgo más o menos sensato para ponerle freno a una nueva etapa del kirchnerismo. Pero quiero ir al tema de los votos. Usted ha dicho que vota a Javier Milei, que no es lo que más le gusta, pero que... Nosotros hemos llegado a esta circunstancia... Nosotros elegimos en la PASO y en la primera vuelta. Ahora tenemos que adoptar entre dos opciones que no es la propia. Nosotros nos faltó capacidad para entender el proceso, para ser parte del proceso y para jugar la final. Si nosotros no hacemos esta autocrítica... Yo sé que se moleste, lo repito, cada vez que me preguntan si incomodan los dirigentes de mi espacio político porque hablo de estas cuestiones y lo digo así. Pero si nosotros no hacemos una profunda autocrítica, ¿por qué el domingo 19 la gente va a tener que elegir entre Franquette y Drácula? Nosotros no vamos a salir nunca. Porque no sé si vamos a volver a tener una oportunidad. Yo no sé. Porque la verdad es que tener una oportunidad que estaba encaminada para que Juntos por el Cambio tuviera la posibilidad cierta y concreta. Yo elegí en la PASO y la primera vuelta y ahora voy a adoptar. Y la verdad que como a Maza lo conozco, no me animo a recomendarlo de ninguna manera. Y tengo un montón de dudas. No le voy a mentir. Tengo un montón de dudas que el mismo me generó. Pero la verdad que prefiero un tipo con dudas que un tipo al que tengo la certeza, que claramente es un chanto, un mentiroso. Así que en ese tema no tengo opción. ¿Usted, Jimena, usted también va a votar a mi ley o no lo tiene claro todavía? En realidad yo siempre opté por las opciones republicanas. O sea, para mí la corrupción es un límite. Para mí los avances contra la justicia, la independencia del Poder Judicial son un límite. El kirchnerismo, con Maza incluido, porque repito, para mí son exactamente lo mismo, esto de querer ahora patear el juicio político a la corte para disimular lo indesimulable, porque sus dos diputados estuvieron dando quórum desde el inicio y fueron cómplices de toda esta payasada. Y además, yo no conozco los detalles cuando le preguntaron en Córdoba. Levantarse en el juicio político en realidad es una maniobra para patearla para adelante, porque a Maza no podía tener eso antes de las elecciones. Para enfriar el escándalo. Y tampoco podía tener a sus dos diputados sentados avalando otra sesión más de juicio político a días de las elecciones. Y venir acá y decir que no conoce el tema. Entonces, yo claramente no estoy del lado de la corrupción, de la mafia, de la impunidad, ni de nada que atente contra nuestro sistema democrático. Sí, pero no tiene decidido votar a mi ley. Repregúntale. El voto secreto. ¿Cómo? El voto secreto. Bueno, interesante eso, porque no sé si se siente ese clima en Córdoba, doctor juez. Yo he notado que mucha gente, va a haber mucho voto vergonzante de ambos lados. Sí, claro. Gente que no dice que va a votar a mi ley y a la hora de la verdad lo va a poner. Y gente que no dice que va a votar a Maza y a la hora de la verdad... El peronimo de Córdoba está todo trabajando para Maza. Y creo que hay que votar, hay que elegir. Hay que elegir. Hay que elegir. No se puede ser funcional. El peronimo de Córdoba trabaja todo para Maza. Institucionalmente, orgánicamente. Para afuera no lo dicen públicamente. No, lo de Schiaretti es una boludez. Porque Schiaretti dice, estamos en contra del juicio de la Córdoba. Y bueno, maestro, pero eso es... Este de Manzani ya no te hace ni bien ni mal. Decía algo en serio. No algo en el que estemos todos de acuerdo. Es la picardía que encontró Schiaretti. Ya le hicimos un partido homenaje para que se retira después de tres mandatos. Nos salió un ojo de la cara. Sacó siete puntos que se sacó junto por el cambio y no saben dónde colocar ese activo. Pero el peronimo orgánicamente está laburando para Maza. Saben que en Córdoba el resultado va a ser contundente. Que mi ley va a ganar. Ahora, no solamente que lo vamos a votar, sino también vamos a fiscalizar. Porque el peronimo que le prestó la escalera en el ballotage y la primera vuelta a regañadientes sostuvo, van a tener una actitud. Yo se lo he dicho a los apoderados de la libertad avanza. Muchachos, guarda con el peronimo que es una terrible maquinaria electoral. Ustedes pueden tener los votos dentro de la urna, pero si no tienen fiscal y no tienen el telegrama, van a tener un terrible quilombo. Y lo digo por experiencia propia, porque pasó en el 2007 cuando me robaron el elección. Si vos no tenés un fiscal con el telegrama que acredite lo que está dentro de la urna, esa urna puede tener los votos, pero no sabemos nunca qué va a pasar allá adentro. Entonces, digo, vamos a fiscalizar, porque también es un acto cívico. Sé que el peronimo, donde no haya fiscales, claramente no va a haber votos y va a ser complicado. Ahora, pregunto. ¿En Córdoba los radicales también están dispuestos a fiscalizar o también toman distancia? No, no. Porque digo, junto por el cambio, tu partido, sí, Sí, pero ¿están activos para ayudar a que pierda masa? No, creo que no. No. No, 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 creo que no. No, no, o sea, en Córdoba nosotros lo hemos decidido, por encima de cualquier discusión, de cualquier diferencia, junto por el cambio se mantiene absolutamente, nos costó horrores construir la unidad de junto por el cambio. No sé qué hará en otro distrito. En Córdoba nosotros mantenemos esa unidad a rajatabla. Hay libertad, sé que hay algunos dirigentes que no tributan como morales, que claramente está trabajando para masa. Hay radicales que dicen, bueno, nosotros vamos a tenernos, vamos a plantear, llegado el momento del cuarto oscuro, no están activos, y hay otros que sí están laburando claramente por instrucción precisa del presidente de la Unión Civil que radica a la nivel nacional, están trabajando para masa. Sí, bueno, morales. Morales lo dijo con todas las letras. ¿De qué manera cree que se puede transformar junto por el cambio? ¿De qué manera puede mutar frente a cualquiera de los dos resultados electorales? Porque ya la bomba de fragmentación ya cayó junto por el cambio, y ya han quedado en evidencia, han quedado, digamos, fracturas expuestas. El tema es que ninguno de los dos resultados sí le puede traer problema a la fuerza que pierda. Si la libertad avanza, pierde, va a haber una especie de terremoto, y si pierde el peronismo, ni le cuento. Pero en Juntos por el Cambio, ¿de qué manera se podría estructurar? ¿O ya es inevitable que haya como dos polos, uno más desarrollista, socialdemócrata, y uno más liberal? Yo creo que Juntos por el Cambio no se va a separar. Y la garantía de esa no separación son los gobernadores, los intendentes, las fuerzas realmente en el Ejecutivo y en los bloques en el Congreso. Juntos por el Cambio no se va a disolver ni se va a separar. Se van a correr los perdedores, y van a tener que correrse los perdedores. Y Morales es un franco perdedor. Entonces, más allá de lo que suceda, bueno, en diciembre tienen elecciones en el radicalismo, y habrá que ver cuáles son las facciones dentro del radicalismo que finalmente decidan la presidencia. También hay elecciones en marzo en el PRO, habrá que ver quién queda de presidente. Digo, me parece que los partidos se van a reconfigurar, pero creo que a ninguno de los gobernadores, a ninguno de los intendentes, les interesa romper. No creo que sea ese el camino. No, esa puede ser una base de reconstrucción. Los nuevos pilares son los que ratificaron en las urnas su representatividad, empezando por los gobernadores que ganaron, los intendentes que ganaron, fueron apoyados por su pueblo, y ellos tienen legitimidad como para construir una nueva... Exacto. Si no hacemos una profunda autocrítica, ¿por qué nos quedamos afuera? Yo lo digo con absoluta responsabilidad, y habiendo sido depositario de 810 mil votos el 25 de junio. Si nosotros no estamos dispuestos... A la gente no... La gente... Hay una desesperanza absoluta. Tremendo, tremendo. Si nosotros no pudimos construir la esperanza en este pueblo, tenemos que preguntarnos por qué. Claro. ¿Qué nos pasó? No es haciéndonos los estúpidos, este tema no se habla como esa familia. No, del tema no hablemos, creyendo que el tema... Hay que hablarlo, ponerlo arriba de la mesa, porque si la gente tiene que elegir entre Frank, este y Drácula, es porque nosotros le dimos esta película de terror. Si nosotros estamos dispuestos, yo tengo toda mi decisión de participar, colaborar, acompañar, pero este debate va a haber que darlo. Va a haber que darlo con sinceridad y seriedad. Mi modesta opinión. Hasta las PASO, Milley podía ser un Frankenstein construido por el kirchnerismo, Cristina, de ahí en más y acumulando todo lo que fue la interna de Juntos por el Cambio, Milley es un producto de ese fracaso, el de Juntos por el Cambio. No tengo ningún problema. Y a mí me parece... ¿Puedo hacer una pequeña...? No sé si hay un... Como muy... No tenemos mucho tiempo, pero dale, dale. Corto. El 63% de los que votaron en la elección general votaron desde la oposición, por izquierda, por derecha, Schiaretti, Juntos por el Cambio. El 37% se lo llevó el oficialismo. Si ahora descontamos el 30% que se llevó Milley, hay un 33% de gente que está pensando a quién votar, no tiene claro a quién votar. Puede ser un argumento acompañar a la mayoría de la oposición que estuvo en contra del oficialismo, para el que va con culpa al voto en blanco. No sé, puede ser un argumento. Creo que todavía quedan unos cuantos días para pensarse el voto y creo que mucha gente lo va a decidir adentro del cuarto oscuro. Queda muy poquito. Yo quería agregar algo. Me parece que la profunda autocrítica que dice el doctor juez es fundamental, es necesaria. No se puede reconstruir nada sobre la base de tirar la basura abajo de la alfombra. Pero además hay algo. Lo planteé hace dos años en columnas que mucha gente se enojó. Juntos por el Cambio. Yo soy muy defensor de la institucionalidad. Juntos por el Cambio no se institucionalizó nunca. Tanto el Frente Amplio en Uruguay por centro izquierda como la convergencia en Chile tienen un manual así grandote institucionalizado con un parlamento a nivel nacional, con una dirección, con direcciones regionales en cada una de las provincias, con tribunal de disciplina donde se resuelven antes de que ocurran cosas que habitualmente ocurren. Se muere un diputado, se va a otro partido, ¿quién sube? ¿La mujer o el hombre? ¿De qué partido tiene que ser el que hacía? Miles, miles de discusiones ya están resueltas en un manual de convivencia y en una institucionalización. Una coalición debe institucionalizarse. Debe tener la posibilidad de resolver sus conflictos de antemano. Después habrá algún conflicto ideológico hacia dónde vamos, cuál es el modelo económico que vamos a construir. Pero en su momento se subestimó mucho el tema de institucionalizar. Había que trabajar, había que laburar, había que poner el hombre porque esto es recorrer el país, construir juntos por el cambio hasta en el pueblito más chico. Mira, hasta hace poco en algunas ciudades grandes no había ni un local del PRO. Ni un local del PRO. Cuando la política se hace con la gente, con mejores partidos políticos y renovándolo. Fue demasiado superestructura, demasiado estudio de televisión y demasiado Twitter y poca vinculación con la gente. Una, una de las cosas que seguramente habrá que estudiarla. Bueno, nosotros, según los tiempos que me están marcando, tengo que agradecerle, juez, que haya venido. Muy amable. Una recomendación para Massa. Si quiere sacarle más votos a Córdoba, se puede poner una camiseta que ver.